Saludos amigos de Easy Endurance y de Frecuencia Ema, hoy otra entrevista exclusiva del más alto nivel con una de nuestras mejores atletas. Hoy estamos con Darchalí Dinamita Salamán, armadora de la Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico. Voy a hablar un ratito de todo lo que podamos dentro de la situación en la que estamos. Darchalí, hola, un placer. Íbamos a hacer un podcast en persona cuando nada de esto se planeaba, pero estamos aquí hoy. Un placer para mí tenerte. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Todo bien, gracias a Dios. Darchalí, empezando rápido, ¿cómo estás viviendo tú en tu carácter personal toda esta cuarentena, todo este encierro, este distanciamiento social que nos tiene agobiados a todos nosotros y más a las personas como tú? Y como yo que tenemos un estilo de vida activo. Mira, pues tratando de tomarlo bien positivo, comunicándome conmigo misma, con el Señor, orando mucho, porque si nos encerramos y nos ponemos negativos, pues nos volvemos locos y eso es lo menos que quiero. Pero aquí tengo mi familia, estoy tratando de mantener también, mantenerlos a ellos positivos dentro de. Y nada, mano, es algo bien complicado y bien difícil, pero de esta vamos a salir, yo lo sé. No sabemos cuándo, pero vamos a salir. Así que lo que hay es que mantener la calma y me mantengo positiva. Tú hablas, ¿verdad? De mantenerte positiva y obviamente la parte mental es una de las más duras para sobrepasar algo como esto. Días atrás vi que ponías en Twitter algo como que, how are we going to recover mentally from something like this. Esto que, ¿verdad? ¿A qué te referías con eso? Y obviamente yo soy de los que pienso que esto marca un antes y un después en la vida de todos nosotros. Mira, yo estuve aquí también para el huracán María y el huracán María me marcó, gracias a Dios, pues aquí no pasó nada. Pero el estar, el desespero de cuándo vamos a comer o solamente se puede comer una vez al día, que me pasó a mí y con mi familia. Teníamos comida, pero no sabíamos cuándo iban a abrir las tiendas o cuándo iba a haber gasolina. Y eso me marcó a mí en lo personal. Esto todavía pues a lo mejor no me ha marcado, tanto como a muchas personas. Y yo lo miro en la perspectiva de cómo nos va, mentalmente nos va a cambiar o cómo vamos a recuperarnos de esto. Hay personas que sí le dio el virus, hay personas que se tuvieron que aislar por 14 días dentro de un cuarto. Imagínate tú dentro de un cuarto, 14 días, sin poder ver a tus familiares ni nada. Mentalmente, ¿qué pasa por tu mente? Sí, que... ¿Qué piensas? Básicamente te desacabó. Exacto, te des el virus o no te des el virus. Hay muchas cosas que pasan por tu mente. Y si te dio el virus, algo peor todavía. ¿Cómo te recuperas de eso? Las personas que se le han muerto a sus familiares por este virus. Muchas cosas. Mentalmente, esto, si no te mantienes positivo, esto te puede afectar a los niños que son maltratados en su hogar, que el único escape que tienen es a lo mejor el de muerte afuera o la escuela. Eso los va a marcar también. Las mujeres maltratadas. Hay muchas cosas que no solamente, yo no lo digo por mí, lo digo como en la sociedad que estamos ahora mismo. ¿Cómo nos vamos a recuperar? Porque de una forma u otra nos está marcando. Claro, eso es muy cierto. Chali, para hablar contigo en estos días, obviamente hay que mencionar que no estás activa dentro del deporte por la lesión que sufriste en febrero 11, creo que fue tu lesión, ¿verdad? Contra Australia. Contra Australia, el juego contra Australia. Bueno, llévame de nuevo ese momento, los que estábamos viendo el juego por televisión, bueno, nos dolió acá, el juego era en Francia, pero lo sentimos en Puerto Rico, la imagen tuya en el piso gritando fue realmente conmovedora. Si puedes entrar, ¿verdad? ¿Cómo ocurrió la lesión? Y yo nunca supe el diagnóstico como tal de qué fue lo que te sucedió. Pues mira, sí. Algo obviamente inesperado. Si llego a saber qué me iba a pasar, pues a lo mejor lo cogía suave. Son cosas que pasan porque he visto muchos comentarios de que ya no tenía que penetrar, ya no tenía que hacer esto. Es parte del juego y el que me conoce a mí sabe que lo voy a dar todo, estemos ganando por 100, estemos perdiendo por 100, no me importa. Es como soy y así, pues gracias a Dios he llegado a donde estoy. Fue un momento bien doloroso porque al estar en el piso ya sabía que era una lesión fuerte, era algo serio. Normalmente yo me caigo y me levanto, pero no podía mover la pierna, y no se hace medir loco también. So, al yo saber que no podía mover la pierna, yo dije algo, es algo serio. Y yo creo que no todo el mundo sabe que las lágrimas mías, además de que no voy a poder jugar, fue de que, además del dolor, perdón, fue de que, Dios mío, no voy a poder jugar porque sé. Sabía ya que, por lo menos contra Francia ya no iba a poder jugar ni terminar contra Australia. Fue algo bien, bien difícil, pero gracias a Dios estaba mi pareja, estaba allá. Las muchachas me dieron ese cariño y ese apoyo que uno necesita en esos momentos. Y pues, entre la tristeza estaba la alegría porque habíamos obtenido el pase a la Olimpiada y eso me llenó de mucha alegría porque no puedo ser egoísta en pensar en mí nada más, de que se me lastime, no voy a poder jugar. O sea, la alegría siempre estuvo por las muchachas, por todo lo que hemos trabajado. Y pues, fue un momento bien, bien complicado para mí, bien difícil, pero el apoyo de ellas y de todo el cuerpo técnico en ese momento fue impresionante y de verdad que estoy bien agradecida con ellos. ¿Cuál fue la lesión que tuviste finalmente? MCL y ACL. ¡Guau! Que se fueron los dos ligamentos, el cruzado y el medial también. Sí, pero el medial, el medial gracias a Dios, pues sana solo y fue grado 2, son que no tienen que operar ahí, ya gracias a Dios estoy mucho mejor de ese y el que falta es el anterior cruzado. Y tú estabas en espera de operación, ¿no? Sí, me iban a operar exactamente mañana. ¡Guau! Que eso pues atrasa un poquito tu proceso de recuperación, que me gustaría que me dijeras qué estás haciendo. Yo sé que tú trabajas con Fabián Amaya, que es un caballote y lo he tenido aquí en el podcast, en lo que es la rehabilitación de atletas, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo y cómo el aplazamiento de esa operación te afecta, obviamente? Sí, sí, pues ahora mismo no tengo muchos recursos, pues obviamente no podemos usar un gimnasio. Estoy trabajando fuertemente con mi upper body para no perder la fuerza y en piernas, dentro de lo que puedo hacer, pues bandas, squats, lunges, lo único que pues no puedo hacer nada de impacto, pero todo lo demás lo he estado haciendo. Tú también estabas en un momento donde habías firmado, si no me equivoco, con un club en Suecia para jugar por primera vez en Europa y pasabas realmente por uno de tus mejores momentos en tu carrera. Estuviste en el AmeriCup, que luciste muy bien acá el año pasado en Puerto Rico. ¿En qué quedó eso de Suecia? ¿Tú te habías reportado ya? ¿Llegaste a jugar partidos? ¿Qué pasó ahí? Sí, sí, en Suecia yo jugué, tuve cuatro partidos, creo que fue. Obviamente pidiéndole el permiso para ir a jugar a Francia. Me dan el permiso, voy a Francia y se supone que regresara a Suecia después del Preolímpico. ¿Cuál ha sido la respuesta de ese club contigo? ¿Verdad? ¿Han estado ahí contigo en el proceso? ¿Se molestaron? ¿Qué hay con eso? Pues mira, han estado al pendiente. Obviamente tenía toda mi ropa, todas mis pertenencias estaban en Suecia. Ellos se comunicaron conmigo, me las enviaron. El coach es español. Él ha estado en todo momento, siempre me ha escrito en lo que él puede, ¿entiendes? Porque ahora también la situación ahí está complicada. Pero no lo tomaron a mal, sí les dolió. Obviamente yo sí era la poinga de ellos y estábamos empezando con la química y todo eso y que me pase algo así, pues es algo doloroso. Pero me mostraron mucho apoyo y todavía está el sueldo y todavía hablo con alguna de las jugadoras y todo eso. Como tú mencionaste ahorita, uno de los temas más delicados de todo esto es que se jugaba la clasificación olímpica, la cual terminamos logrando venciendo a Brasil. Tú fuiste clave también, parte de todo eso. Y es como agridulce de que se dio esa victoria. Tú sabes que no ibas a participar de los Juegos Olímpicos y ahora posponen los Juegos Olímpicos. Así que es como una montaña rusa de emociones realmente. Quiero que me digas cuando supiste que se pospusieron los Juegos. Pero dijiste, wow, Dios mío, ¿me escuchaste? O por otro lado también te sentiste mal por tus compañeras que llevan trabajando, wow, más de un ciclo, ¿verdad? Por lograr esto. Mira, sinceramente no me alegré el 100. Es algo que no esté en mí y no soy yo. Tengo alegrarme por, pues, obviamente, estoy contenta porque tengo una oportunidad. No es que ya estoy en las Olimpiadas. Tengo una oportunidad de poder llegar a las Olimpiadas. Pero lo que le dije fue, señor, siempre lo puse en tus manos. Confío en ti. Y estás pasado. Nunca me has dejado y eres fiel, ¿entiendes? Uno ora por unas cosas y te llegan otras mejores que tú dices, wow. Y, pues, de verdad que lo que pensé fue que Dios está en el asunto. Dios está en el asunto, ha estado siempre y no me ha abandonado. Y, pues, Él sabrá lo que Él quiere y el propósito que Él tiene en mí. Y si se me da agua en las Olimpiadas, pues, amén, por eso. Duro, duro. El programa nacional femenino ha venido subiendo y mejorando por año, poquito a poquito, luchando con bien poquitos recursos. ¿Qué tú entiendes que se ha estado haciendo bien, Daichali, para que, obviamente, el nivel siga subiendo? Yo sé que han tenido jugadoras de afuera, como lo es Jasmine Watmey, como lo fue Jennifer O'Neill, que han venido realmente a cambiar un poco lo que es la composición del equipo. ¿Cuál para ti ha sido más de esas claves? Pues, mira, el trabajo físico, sin duda alguna, ha sido bien, bien efectivo en esto. El núcleo, porque aunque entran y salen jugadoras, habemos como un núcleo de ocho a nueve jugadoras que estamos desde que Jerry comenzó con la selección. Y yo creo que eso ha sido bien importante para el éxito. Pero te diría que el compromiso que tenemos nosotras de llevar la alegría al pueblo también ha sido importante. Dejar los egos afuera, a un lado, y decir, vamos a jugar por Puerto Rico, esto no es por Salamán, esto no es por Rosado, esto es por una isla. Y yo creo que la unión y dejar los egos a un lado ha sido formidable, además del trabajo técnico que han hecho los coaches y Fabián, obviamente. Hablaste de Jerry Batista, un guerrero de lo que es el baloncesto femenino, de lo que hace en la Universidad de Bayamón con las vaqueras, donde tiene un programa súper exitoso. ¿Cuál crees tú que es la mejor cualidad de Jerry como dirigente? Yo sé que él confía 100% en ustedes y le da mucha libertad a ustedes como jugadoras para que se desarrollen. Jerry y yo rozamos mucho. Jerry es bien, ¿cómo te diría? Bien recto en lo que él quiere y como él quiere que se haga. Y ha sido bien sincero con nosotras. Y él nos reúne y no es individual, es en la cara de todo el mundo. Esto es lo que yo quiero de ti, este es el rol que yo quiero tuyo, este es lo que yo busco de ti. Y siempre ha sido bien recto en eso. Y yo creo que eso es algo que lo distingue y que no ha tenido favoritismo. Jerry no lo he visto con favoritismo. Aquí juegas tú como si vienes jugando malo, entra la otra. Y también pues no podemos solamente darle el crédito a Jerry. Jerry le da la plena confianza de que ellos hagan y deshagan. De verdad que te digo que en plan de práctica, uno lleva la defensa, el otro lleva la ofensiva, el otro lleva los driles. Y Jerry siempre que tiene que hacer un cambio o algo, mira hacia atrás y ahí están los muchachos. Entre ellos mismos ha sido un trabajo unido, al igual que nosotras también. Y se nota en ellos la confianza que ellos se tienen uno a los otros, que Jerry se puede sentar y otro pararse y decir, ok, vamos a hacer esto. Y Jerry le dice, ok. Yo creo que eso es lo que lo caracteriza a él. Tras que él es sincero, le dice las cosas en la cara como él piensa, también se deja llevar por un cuerpo técnico y por lo que le hablan las jugadoras. Yo siempre estoy en comunicación con Jerry. Está en el banco, no está en el banco y le digo, mira Jerry, estoy viendo esto, Jerry, déjame hacer esto. Y esa comunicación entre coach y jugadora ha sido muy buena. Que hay muchos que no dejan que uno hable quizás, o que su cuerpo técnico haga el trabajo. Y yo he visto en Jerry que nos ha dado la confianza a nosotras de hablar y al cuerpo técnico también. Sí, que ahí hablan de Dani Ortiz y también de Carlos Calcaño. Y creo que me falta uno, el otro muchacho. Gabriel Ruiz, Miguel Toro, que ahora también se unió con nosotras, muy bueno. Franklin también está con nosotras, el de la Universidad de Mayagüez. Sí, Franklin, durísimo. Hablando ya dentro de la cancha, ¿tú siempre has jugado con o en sustitución de Pamela Rosado, que para muchos es como quien dice referente del baloncesto femenino en Puerto Rico, la caballita, como dirían muchos. ¿Cómo ha sido tu relación con ella? Yo creo que ella te lleva como tres años solamente. Tampoco es que es un gap muy grande, ¿verdad? Entre ustedes dos entre edad. ¿Cómo es su relación y cuán modelo, ¿verdad? ¿Cuán role model quizás ha sido Pamela para tu desarrollo? Mira, la relación de Pamela, aunque muchos no lo crean, de verdad que no hay competencia. Entre nosotras dos no hay competencia. Yo, yo como jugadora, siendo a lo mejor la MVP de bla, 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 esto, lo otro. Yo quiero ser igual o mejor que Pamela. Y no es por, 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 es por el bien del equipo. Entonces yo veo a Pamela, la disciplina que Pamela tiene, y yo digo, Daicha, tienes que entrar, igualar eso, porque el papel está grande. Y Pamela ha sido, sí, no, te lo digo, con la calma que Pamela juega, estamos perdiendo por 50 o ganando por 50, es increíble. Y somos dos por los opuestos. Pamela es lo tranquilo y yo soy lo más eléctrico. La más activa, la más activa. Sí, entonces yo creo que eso nos complementa mucho. Incluso jugando juntas, siempre que estamos juntas, hay un plus en la cancha. Lo que pasa es que, pues, Jerry no todo el tiempo nos pone juntas, pero él sabe que cuando lo hace, funciona. Y funcionó en el, en el, en Canadá, en el, para clasificar ahora para cárcel. Sí, el preclasificatorio al olímpico ese. Contra Cuba, que estuvimos perdiendo en un momento dado, él me pone, me puso a mí de uno y Pamela de dos, y ahí la encontré, metió un par de triples, que, que la relación de nosotras es bien, y siempre estamos hablando, bien comunicativa, siempre, o ella me dice algo o yo voy donde ella. Y me escucha, Pamela no es de esas personas de que no, yo soy la capital. No, Pamela escucha a todo el mundo, incluso hay veces que hacemos reuniones y ni habla. Ha sido algo bien especial en este equipo y ha sido clave y digna de admirar. De verdad que, yo te digo, quiero ser igual o mejor que ella, porque el ejemplo que ha dado ha sido extraordinario y ese es el ejemplo que yo lo quiero dar a las otras que estén subiendo también, que me vean a mí como ejemplo. Y yo tengo que seguir un ejemplo, pues la sigo a ella. Ahora te toca a ti darle un poquito de esa misma medicina a Canales, que es la Poing Girl Rookie, ¿verdad? La Daneshka creo que se llama. Sí, sí. ¿Cómo la ves a ella? Me gustó mucho lo que vi en el Américope, la oportunidad que tuvo, se veía suelta, se veía sin miedo. Creo que es un diamantito ahí que se puede pulir. Mira, yo te diría que es la jugadora más atlética que tenemos. Es una adversaria, ella te puede jugar la uno, te puede jugar la dos, hasta la tres. En China, Jerry se fue chiquito y la puso en la tres. Y esa niña está bien rápida. Un poquito más de mente, te diría yo. Yo la adquirí súper tarde. Yo vine a madurar ahora a los casi 30 años en mi juego como tal. Pero con trabajo duro y madurez, ella puede llegar y hacer muchas cosas porque es bien atlética, bien atlética. Chequeando tu resumen, viste, para lucir bien en esta entrevista, vi que estudiaste kinesiología en la universidad. ¿Es algo que quizás cuando tú te retires quieras perseguir o te quieres quedar relacionada al básquet, quizás un coaching, quizás clínica? Te falta mucho por retirarte. No estamos diciendo que estás cerca ni nada de eso, pero ¿qué puede venir después del básquet para dar chalí? Pues mira, la kinesiología ahora está como a un lado. Obviamente no lo descarto por completo. Pero lo que sí me ha llamado la atención y que tengo en mente, tengo una línea de ropa, una marca llamada Visión Evidente. Y quiero llevar el mensaje de motivación y de la palabra de Dios en ropa, en ropa deportiva, asesorios deportivos, pulseras, gorras, todo donde yo pueda llevar un mensaje motivacional y de Dios, pues eso es lo que tengo en mente. Y eso está corriendo ya, la gente lo puede buscar, te puede conseguir. ¿Cómo hacemos para eso? Sí, sí, por ahora lo que estoy en las pulseritas, no sé si has visto muchas en mi página, el mensaje Amar a Dios sobre todas las cosas, Visión Evidente. Me ha tomado tiempo, llevo más de tres años con esta iniciativa, pero quiero hacer algo bien. Obviamente, pues, hablo mucho con Dios de eso. El nombre, pues, me tomó como un año conseguir a la persona que me hiciera el logo que yo quería, pues me tomó. Es como, es un proceso, es un proceso. Ahora estoy pensando, pues, tirar la ropa, pero voy poco a poco, voy lento, pero firme. Quiero hacer algo bien y quiero impactar a muchas personas solas a la juventud. O sea, que tengo que hacerlo lento y dejarme llevar por Dios. Duro, a mí no me sorprende nada eso, porque yo te he visto fuera de la cancha siempre con un estilito ahí medio bufiao. Yo sé que tú eres una sneakerhead que siempre está, como diríamos acá, un poco más calle, capeando las tenis nuevas. Y hoy nos estás modelando esas trenzas estilo Allen Iverson. No está, no está Mou, Mou Pelúa. Está Mou Allen Iverson. Me decías que siempre, desde siempre, hace tiempo, te la haces por él. Mira, yo empecé a los 12 años a jugar en clubes así, Little Lard, Federación. Y empecé con mi prima, Aliex Román. No sé si está viendo esta entrevista. Y nosotras dos, pues, éramos fanáticas de Iverson. Y no fallaba todos los viernes, hacernos nuestras trenzas para ir a jugar sábado y domingo. Todos los viernes, mi mamá se acaba de hacer su dinero y dinero para los 10 pesitos, para hacernos las trenzas. Y siempre, pero nunca me las hicieron así. Siempre era un estilo, pero algo estúpido. Que yo llegaba a la cancha de las dos y decían, ¡Wow! De que siempre estábamos en trenza, siempre, como hasta los 15, 16 años. Llevamos un par de tiempo con la moda de las trenzas. Y, pues, la cuarentena me obligó a hacerme las trenzas y volví como que retrocedí hacia atrás y me acordé de esos momentos. Y, incluso, que una de las primas me dijo, ¿cuántas debe volver a implantar el estilito de las trenzas en la cancha? Sí, la dura. La dura, la dura. De vez en cuando, gente, las trenzas. Y, en términos de tenis, tú eres una adicta a comprar tenis. Una adicta confesa. Yo lo he visto que tú lo pones como que tienes que controlarte. Yo te entrevisté el año pasado y me dijiste que no te quedabas con muchas de las tenis porque las regalabas. Pero, ¿más o menos cuántas compras? O sea, anualmente o mensual, sí, no sé. Y, como, si tienes, ahora mismo, ¿cómo está la colección? Pues, mira, lo que pasa es que no es que yo, ahora sí, estoy comprando para coleccionar, obviamente, porque no estoy jugando. Pero lo más que yo compro es para jugar. Y, pues, no las colecciono mucho. Y tengo varias, eso sí, todavía tengo muchas que, pues, pero la mayoría, pues, veo los nenes por ahí y se las doy. Y los nenes que yo sé que le van a sacar provecho. Ahora mismo tengo uno que le di la Lucky Charm. Y todavía las tiene puestas, o sea, las di desde el año pasado, las tiene puestas, le ha sacado provecho. Entonces, estoy pensando en esperar que pase todo esto y darle dos o tres que tengo ahí también que no voy a usar porque, obviamente, pues, estoy lastimada. No voy a poder pisar cancha por un par de meses. Y no me molesta, pues, yo creo que si yo tengo y Dios me da, pues, yo puedo dar así a otras personas que lo necesitan. Y siempre he sido así, siempre he sido bien dadivosa. Y a lo mejor, pues, mucha gente me dice, ah, pero guárdalas esto, lo otro. Pero yo tengo dos pies. A lo mejor las compro porque me gustan y las compro para yo jugar, para verme bien. Pero después de que las use, alguien le puede dar más uso que yo. Y, pues, siempre hay alguien que veo que, toma, papá, estos tenis para que vaya a la cancha y esté por ahí. Yo sé que tú tienes unas Jordan 11, las Brett, negras y rojas. Si en algún momento te cansas de ellas, yo no soy tu size, yo soy size 11, pero me las firmas y me las dejas por ahí que yo las busco. De alguna manera yo me voy a apoderar de ellas. Mira, vamos a ver, vamos a ver. Hablando ya de cosas más serias, tú siempre has sido bien vocal con todas tus opiniones. Tú eres una persona bien opinionada, que asume postura y uno dentro del medio pues realmente aprecia a ese tipo de personas. ¿Qué tiene que hacer el baloncesto en Puerto Rico, en tu opinión, para cerrar un poco el gap, el espacio que hay entre el femenino y el masculino, ya sea a nivel de baloncesto superior nacional y también de programas nacionales? Mira, por lo menos en el baloncesto femenino necesitamos más exposición. O sea, nosotros estamos en un nivel ahora mismo que por desgracia los hombres no llegaron estos últimos años, no han hecho casi nada y nosotras sí. Y para que la persona vea y el fanático crea, hay que promocionar, hay que llevarlo un poquito más. No sé si en Europa lo hacen mucho en que la liga femenina corre con la masculina. No sé si eso sea algo bueno para poder implementar en que lleguen a las canchas. A lo mejor los muchachos juegan a las ocho, ocho y media y nosotras jugamos a las seis y tú quieres llegar a las siete para coger una buena sillita con los varones, pero nos estás viendo. Yo creo que esa sería una buena iniciativa, lo hace Europa. Y ha dado fruto. O sea, todas las ligas de Europa corren a la par femenino con masculino. Y no tiene que ser todos los días porque a lo mejor jueves hoy juega femenino y el viernes masculino. Pero el masculino baila el femenino porque juega en la misma cancha. Practican antes a lo mejor. Y está eso de que voy para la cancha porque ahí va a haber un jugador que va a ir a ver a Echali. Tiene que estar ahí porque sale de práctica. Y después de la práctica es lo que se baña. Y nosotros estamos... Hay jugadores que lo hacen y se sientan y nos ven. Yo creo que esa unión de que el femenino con el masculino para que crezca la liga, no para... Ah, no, porque es que aquel le da chavo al equipo este. Y eso a lo mejor vamos a perder dinero. El que quiere que el baloncesto femenino y el baloncesto masculino salga adelante, lo hace de corazón. No lo hace por perder dinero o ganar más dinero. Lo necesitamos. Ahora mismo, obviamente, el dinero es algo... Pero si queremos llevar esta liga a otro nivel, tenemos que aprender de las mejores y las ligas de Europa lo hacen. Y se ve... En la WNBA empezamos a ver, yo te diría, como hace dos años, los tipos de NBA bajando a los juegos. Llegué a ver a Harden, Kobe Bryant, llevaba mucho a su nena, ¿verdad? Que lamentablemente todos sabemos ya lo que pasó. Así que también es una cosa de entre jugadores y entre profesionales apoyarse, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Así como yo voy para los juegos de los muchachos, yo espero que ellos vayan a los míos, que son pocos los que van, porque te digo que a menos que sea Calindo, lo veo cada rato, a menos que sea una final, nadie va a los juegos. Claro. Y es triste, de verdad que es triste. Te quería decir también, hubo algo bufiado como el baloncesto superior nacional, una iniciativa donde hicieron un takeover, que tú tomaste la cuenta de Twitter en uno de los juegos del baloncesto superior, creo que fue de los vaqueros, y te curaste. ¿Qué tal esa experiencia ahí? Chicos, chicos, sí, pero no tenía señal, no tenía señal, ese wifi que me dieron de la cancha estaba bien malo, porque yo tenía entrevistas, yo lo que iba a hacer era entrevistar y hablar y esto, y no podía hacer nada porque no me subía nada a las redes. Todas las fotos y todo lo que tenía, lo tengo en mi celular porque no subía, incluso entrevisté a Christian Dalmau, también a Raymond Dalmau, perdón, Ricardo, perdón, wow, a Ricardo lo entrevisté y todo y no pude subir nada porque la señal estaba bien mala y lo que nunca, mi celular siempre está bien y ese día no pude, no pude tuitear como yo quería, mano. Pero hay que repetirlo entonces y creo que, no sé si estás de acuerdo, que es una manera de ir juntando las dos ligas y de pelear por un solo finca al final del día, es que los dos deportes crezcan por igual. Claro, lo que hicieron con Michelle que se la llevaron de comentarista, súper, también nosotras sabemos de basquetbol, nosotras conocemos la liga, conocemos a los muchachos y es algo bueno para nosotras y para ustedes también, ustedes, los hombres, implementar a las mujeres, eso les da crédito y les da mérito, de verdad que sí, porque no todo el mundo lo hace y mi respeto a todos los que cuentan con nosotras y confían en nosotras, de verdad que sí. Ya casi terminando esto, hay algo que me quiero sacar de adentro, porque desde el año pasado estamos luchando porque el baloncesto femenino tenga más apoyo. Se dio en Puerto Rico un torneo como el AmeriCop, que es lo más grande que hay, yo diría, fuera de un mundial o de una olimpiada. Estaban los mejores 10 equipos de América, si no me equivoco, Paola Ferrari, Dani Riz Dantas, esto, Erika De Sousa, un Dream Team completo con Diamond The Shield, con Hello, bueno, la gente no fue como yo esperaba. Fue para ustedes decepcionante, yo sé que también hubo un huracán, hubo un terremoto, todas las cosas que podían pasar, pasaron, pero fue decepcionante para ustedes quizás el poco apoyo que tuvieron de la fanaticada. Claro, claro que es decepcionante porque llevamos, llevamos diciendo que queremos torneos aquí en Puerto Rico, entonces lo hacemos en Puerto Rico y la gente no apoya y entonces vamos a países que, pues, por desgracia están peor que nosotros económicamente y tuve esa cancha llena. Yo fui al centroamericano en Colombia, nos tenía que sacar la policía porque esa gente estaba dentro y fuera de la cancha esperando por nosotras, querían fotos con todo el mundo, entonces ver eso y tú dices, queremos en Puerto Rico, queremos en Puerto Rico, esto es un torneo grande y que la gente no vaya, pero si son buenos para criticar porque de verdad si la gente que critica fuera igual de apoyadora, no nos importara que nos criticaran porque qué, las critican porque tú apoyas, tú apoyas, si tú apoyas, pues tú puedes criticar, pero contra, quedándote en tu casa y criticando tanto es como que es decepcionante, todo lo que venimos desde un mundial, venimos de muchos torneos y el poquito de apoyo pues es decepcionante, está nuestra familia, nosotros queremos ver eso explotado, que vibre, que vibre, que vibre. Tu familia es la más que grita, tu familia es la más notada, papi, donde está en ese combo se dejan sentir y en serio, y para los que no recuerden, este es un equipo femenino que viene de una medalla de oro en el centro básquet, luego fueron a Barranquilla, lo hicieron bien, luego fueron al AmeriCorp, lo hicieron bien, fueron a Lima, lo hicieron bien, fueron a los Foggers de China, lo hicieron bien, fueron al preclasificatorio en Canadá, lo hicieron bien, clasificaron a las Olimpiadas en Francia, así que yo creo que los logros ya sobrepasaron las expectativas hace rato. De hecho, con esta cerramos y quiero agradecerte por la oportunidad que me diste en el día de hoy, tenemos que hacer un podcast más largo cuando pase toda esta, no voy a decir la palabra, pero cuando pase todo esto nos juntamos. Tú eres una persona sumamente positiva, Dechali, ¿qué positivo podemos sacar de todo esto, de este encierro, de toda esta pandemia y esta pesadilla que es como yo la describo? Pues mira, hoy estaba hablando con mi consejera y pues dentro de, obviamente uno tiene sus días malos, uno tiene sus días buenos, no es que yo soy la mujer más positiva del mundo y me levanto contenta todos los días y ella me dice, ¿cuál es la diferencia entre la sobrevivencia y el poder vivir? La sobrevivencia es esto que estamos haciendo ahora que nos levantamos y después que se vaya, que se acabe el día. y el vivir es conectarte contigo mismo, leer, aprender, sacarle lo bueno a esto, sacarle lo, pasar tiempo, reírte dentro de todo lo que estamos viendo, mantenerte positivo en las circunstancias que estamos. Es difícil porque es difícil, pero se puede que yo vea a mi abuelita todos los días y claro que me voy a reír que yo pueda hacer ejercicio aquí y vea a mi familia haciendo ejercicio conmigo pues claro que me voy a reír que yo pueda aprender un poquito más de la Biblia o leer un libro y aprenda algo de mí claro que me va a poner positiva voy a estar en contra aprendí algo hoy pues tratar de de estas 24 horas no decir ay que se vaya ya rápido tratar de buscar de que el tiempo no te dé de que sentirte bien contigo mismo hoy ya che ya ya es el toque de queda ya es esto ya wow hoy hice muchas cosas que a lo mejor en tu día normal no hubieses hecho dentro de ahí pues siempre pues orando mucho porque lo negativo siempre está o siempre llega alguien sentir un comentario o algo pues tratar de de bloquear todo y y aprender de uno mismo y si tú aprendes de ti mismo no hay quien te quite lo positivo ahí lo tienen amigos de Charly Salamán la la caballota del equipo de básquet femenino de Puerto Rico de Charly un abrazo Puerto Rico te quiere mucho sabe que hay gente que no son fanáticos ni del básquet que siguen el básquet solamente por verte a ti por ver tu energía tú eres contagiosa más contagiosa que el coronavirus ese es de Charly Salamán y su energía así que de Charly un abrazo muchas gracias y nos vemos en la otra oportunidad gracias a ti hoy voy a estar en mi Instagram voy a estar live con Jasmo para que me sigan Dinamita underscore Salamán 12 ahí puedes hacer todas las preguntas que quieras a mí a Jasmo le voy a preguntarle cómo va en esta cuarentena mentalmente cómo se siente porque ella sí estaba jugando ella sí la invitaron para los tryouts de la WNBA cómo va todo eso vamos a preguntarle un montón de cosas creo que esto es una buena iniciativa para mí y para poder hablar con todas las muchachas que están lejos tan cerca eso que hoy a las 7 de la noche voy a estar con Jasmo ahí sí a Dinamita por Instagram y nosotros nos vemos en la próxima un abrazo quédense en su casa y muchas gracias nos vemos